los 7 antojitos mexicanos más sabrosos que se consideran comida rápida, las tostadas de res, deshebrada, pollo, cueritos, molotes de masa de maíz con papa rellenos de frijol. Estamos en Río del Monte, estamos parando a comer pastes en London Pastes. Está comiendo en Río del Monte pastes originales. ¡Gracias! Los famosos pastes de Río del Monte Unas típicas enchiladas potosinas aquí en Río del 14. Salí Potosí Una vista a la zona nueva, porque son casas nuevas Un desayuno que me está vencida a mi cúpula. A ver si te va a caer, ponte acá, mira. Un Sarasa Vargas Único de Veracruz Sarasa Vargas Y Clechero Los tamales se consumen en todo el país. Hay de hoja de plátano y de hoja de maíz. Los hay de elote tierno, de chico y de maíz. Chipilingue, Barbones y muchas más variedades. Brujitas jiqueñas Brujitas jiqueñas Unas típicas Unas típicas Unas típicas Unas típicas Guaraches Sopes ¿Tú vas a caer sopes o que salmines? ¿Qué? ¿Lindas ¿No tienes sangre? No. Es más que largo, ¿verdad? Es más que largo, sí. Lo pueden hacer con bistec o campechano. ¿Qué es campechano? Campechano que lleva bistec y... Unas típicas Unas típicas Ah, yo quiero un guarache camión. Pero me toca el fechado Mmmmm Indio Mmmmm ¿Y su guarache? A su mecha este guarache está de pocas pulgas Next, el segundo Pero con cervecita Ahí viene el primero con cerveza Jugar número 7 Y ahora las picadas, ahora sí ¿De qué? ¿De queso? ¿Empanadas? No sé Picadas Empanadas y gordas de Veracruzana Las picadas Las gordas Las gorditas Ahí está para lavarse ¿Qué hace lavar las manos? Fija Esta gordita gorda es dulce Vamos a ver A ver La masa está buena Pues ayuda Si la masa no está muy buena ¿Está bien? ¿Está bien? No quiero... Está bien Está bien Sí, está bien Está bien Está bien Bien buena La masa está bien Está bien Mordida A ver Se la acerque 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 Se la quemó ¿Está delicioso? ¿Está delicioso? Está delicioso A ver, Rodita, ¿cómo es? Ya se ve los ajajitos Para que quede la comida, dice ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Tiene el culito, tiene la masa, tiene... ¿Qué dijo la señora? Que es el manteca, ¿verdad? Es el manteca, ¿verdad? Es el manteca ¿Está delicioso? ¿Está delicioso? ¿Está delicioso? Sí, está delicioso Como dice ella, está delicioso ¿Tiene queso? Sí, que tiene queso ¡Mira! El queso es de Huitra Coche ¡Mmm! ¡Mira, mira! 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 Guarditas de horno ¿Cómo son? Son las originales de San Luis 400 ¿Pero cómo se hacen? Se hacen como tamal En horno de piedra En horno de piedra Hay de quesito, de carne, de cebrada, chicharrón Ya, bueno, déme una Vamos a probar ¡Mmm! ¡Mmm! Huele muy bien Esa es una gorra No, hace chile, ¿eh? No le gusta con chile ¿Pica mucho? No, gorra de queso, ¿verdad? Al horno de piedra Son bien ricas ¡Mmm! Aquí un lado del santuario de Guadalupe En San Luis Potosí Goritas al horno Esta gorra es de chicharrón 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 Carne de cebrada Vamos a ahogar la gorra de horno de Angélica ¿A quién viste la voy a ahogar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ande! ¡Ve! 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 ¡Rica, rica, rica! ¡La tu moto está ahogada! ¡Ja, ja, ja! Lugar número 5 Gordas, Zacatecanas, Duranguenses y Tarahumaras Los gorras de Carito Los gorras de Carito Están que lejaban ¿Cóndate? ¿Cóndate? Carito ¿Cayito? Carito 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 Hay yedja Buche Lengua Nopales coquera de puerco Las gorras Zacatecanas De aquí, de Carito ¿Cóndate? 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 A pie de... Estamos de Santo Domingo Estamos comiendo... Unas gorras Y allá a espalda está el Museo Pedro Coronel Esta gorra es así Esta gorra es de Lengua Y otra es de Yesga Fabulosa las dos Una gorra de Yesga La gorra Echarrón personalizado Muy buena Echarrón personalizado Y sana con salta Hay que seguir las mías No manchas No manchas No manchas Llegaron las gorritas Uy el mío Llegaron las gorritas 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 Estas son parecientes gorditas Sí Estamos en Durango Es tuya Pero deja la prueba Es tuya Sí Sí No 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 Qué rico No No Claro Con una señora Que hace muy rico Los quelites ¿Los frijoles? Se va voce ya En el platito o servilleta Que me la va a dar ¿No me hace? Ah bueno La otra gámenla De quelites con eso Con flor de maguey que dice ¿Llegaron las gorritas? Lugar número 4, salbutes de enero, pollo, cochonita pibil y panuchos, yucatecos. Quedaron los panuchitos. Aquí están los míos, señores. Qué rico, señor. Qué rico. Lugar número 3, tlayudas de cecina y tazajo, y queso Oaxaca, sobre asientos de chicharrón y frijol. Lugar número 2, tortas y semitas, antojitos a base de pan, tortas ahogadas. Estamos comiendo pibil, estamos viviendo aquí en Quintenarró, cerca de Puyín. Una torta de comiste pibil con la buf, buf, vuelta, a ver, muérdele la torta. Estamos en Siacán, señores, en Siacán. ¿Cómo es la cocina, pibil? ¿Cómo la haces? Aquí se hace en Pielana, y con un cocinero que viene de Yucatán. En el estilo, le pone su sazón y todo. ¿Cuál sabe tan rica? Ah, rica. Mira, la torta rica, miren cómo come que ya. Hay tortas de cochinita pibil, tortas de pierna, tortas de lomo. ¡Mamá! ¡Mamá, vale! Juan, está muy caliente, Juan, está muy caliente. No, pero no, 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 no. ¡Mamá! ¡Mamá! La torta de malpaso, torta de chorizo jerezano. Vamos a ver cómo está el ambiente Y las mejores tortas de chorizo jerezano de Malpaso Las más ricas de México Tortas de chorizo jerezano Aquí en Malpaso La cerveza Esta es la tortita Qué novedad Llegamos y se llenó No da nada, pan normal para nosotros Llenó Van Bastos Veracruzanos de chorizo, brijol negro y queso en pan harinado Muy sabrosos Y ya van a comer su primera semita en Puebla Su primera semita en Puebla Las semitas originarias de Puebla Llevan milanesa de pollo Pierna Pápalo Entre otros ingredientes Y en primer lugar son los tacos al pastor, y otra variedad de tacos, los tacos de cochequita pibil La chamorería En Janos Y miren el hueso de chamorro Mmmmm Todo lo que da El taco El de Juan Diego Como los tacos que se hacen de chamorros Un chamorrote Aquí en Janos Chihuahua Los tacos de sudadero Los tacos de sudadero Los tacos de carnitas Los tacos de carnitas Los tacos de carnitas Aquí están los famosos tacos volteados De la nevera San Antonio En Paquimé Casas Grandes Chihuahua Tacos volteados Y aquí mi hija dice que están muy sabrosos Juan Diego no se diga Mira Un desayuno Y unos volados Es duro mi hija Doctaquito volado Más caliente Ahora si le entró duro al diente Aquí tengo el taco de de los padres Tactería ¿Cómo se llama? Tactería Tactería Tactercito Una lube Todo lo que da Porque llegó mucha gente Casi borrada de gente Y no hay Y no hay Carne para echarle a gente Y los famosísimos tacos al pastor Con su piña Los más consumidos en el país Estas son las recomendaciones de viajero viajando Para todos los visitantes De México Con cuidadito Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Estos son los ajitos con piña Y... Y carnitas Los míos Las tortas, tortas Las carnes, volcares, volcares ¿Quieres? No me llamo 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 No me llamo